Ante el caso confirmado del contagio de sarampión en el Perú, el Ministerio de Salud activó una vigilancia epidemiológica permanente en las fronteras para detectar posibles casos de contagio de esta enfermedad. No va a ser limitativo, no vamos a limitar el acceso al país. Eso hay que dejarlo en primer lugar claro, porque hay un flujo importante entre Bolivia y Perú. Reitero, no se va a limitar el ingreso al país, pero sí, al fortalecerse estos puntos de ingreso internacional aeropuertario terrestre, pues también estamos haciendo vigilancia epidemiológica activa. La ministra de Salud señala que no se debe alertar a la población, ya que el país está libre de esta enfermedad. El último caso en Bolivia se registró el año 2000 en el Departamento de la Paz. Además, la campaña de vacunación contra el sarampión del año 2015 y 2016 alcanzó una cobertura del 95%. Para reforzar la inmunidad contra el sarampión, en especial en menores de 5 años, este año se introducirá una segunda dosis. La primera dosis se aplicará a niños de 12 a 23 meses de edad y la segunda a menores desde los 18 meses. Cuando introduzcamos la segunda dosis, como hacemos con toda introducción de cualquier vacuna, por ejemplo, cuando introducimos la inyectable para la polio, también hicimos todo un proceso de socialización, de sensibilización. De la misma forma vamos a hacer para esta segunda dosis. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, tos persistente, erupciones cutáneas, conjuntivitis. Una persona se puede contagiar del sarampión a través de la tos o contactos directos con secreciones nasales. ¡Gracias! ¡Gracias!